Para esa gran cantidad de recursos puede ser cubierta con producción nacional y la gente más bien está importando lo que se le aparezca al frente. Bien, ahora sobre este tema justo de la productividad y también de levantar el aparato productivo, ¿qué es lo que ha hecho falta en la política económica del gobierno? Ya son tres años y algo más desde que el gobierno arrancó su mandato, en el primero y segundo periodo juntos. Y uno usualmente en economía dice, es mucho más fácil cortar las importaciones que tenga una respuesta rápida y la respuesta se la dio en el 2009 con los aranceles elevados o con las restricciones para arancelarias y las salvaguardias. Y uno también dice en la parte teórica, qué difícil que es incrementar exportaciones, por eso es que la solución corta en una balanza comercial negativa es restringir importaciones. Pero cuando un gobierno tiene, como este gobierno, una visión de largo plazo, es decir, ya superó los dos años en promedio que teníamos en los últimos cuatro o cinco gobiernos pasados, este gobierno ya debería pensar en proyectos de exportación. Yo hablaba con, la semana pasada coincidimos en algún evento con la ministra Sion de Comercio del Mipro, y yo le decía a la ministra Sion que sería bueno que el gobierno plantea alguna situación como especial, diciéndole al sector exportador, ustedes han pagado impuestos en este nivel, vuelvan a pagar impuestos en el mismo nivel para el año 2011 y quizás 2012 y quizás 2013, es decir, los siguientes tres o cuatro años, y toda aquella exportación adicional que ustedes logren va a ir sin impuestos, es decir, darle algún incentivo tributario fuerte, sin desconocer el gran esfuerzo que han hecho hasta hoy día, y mantener un nivel de impuestos como el que se pagó el 2008, 2009 y se pagará el 2010. Pero para los siguientes tres o cuatro años, es decir, exporten lo que más puedan, que es lo que requerimos, y ese incremental de exportaciones no va a tener carga tributaria, es decir, alguna alternativa de incentivo a la exportación, que es lo que estamos hoy día con mayor dificultad. Solo para cuantificar por qué digo dificultad. Cuando uno piensa en el petróleo ecuatoriano, el petróleo ecuatoriano, uno usualmente dice, sí, el petróleo, Ecuador es dependiente del petróleo, porque si hay petróleo, el presupuesto del Estado y el gobierno se complica su operación. Y eso es una, más que falsedad, una falacia, digamos, por ahí hay un error en el concepto. Hace diez años el petróleo pesaba el 30% del presupuesto del Estado, hoy día no pesa más allá del 16%. Es decir, de cada 100 dólares, solo 16 provienen del petróleo, cuando uno hace el gasto en el sector público. En cambio, el petróleo sí es importante en el comercio exterior. De cada 100 dólares que se exporta, 50 son del petróleo. Por lo tanto, si mañana hay un choque externo, algún problema con petróleo, como digamos, hay un ligero problema hoy día. En tres meses hemos tenido una caída del precio petrolero, que todavía no es tan fuerte, pero finalmente es una caída. Es decir, que el llamado a cubrir ese bache temporal de petróleo es el sector exportador no petrolero. Y a ellos hay que incentivarlos, hay que darles reglas mucho más claras, y quizás en sentidos mucho más fuertes, para que puedan exportar, abrir nuevos mercados. Y no depende solamente de que el gobierno embarque a empresarios en aviones hacia destinos complicados. Más bien es que el empresario, en base a su experiencia, o el nuevo empresario vaya a buscar nuevos mercados para exportar sus productos. Y ojalá con una ventaja tributaria importante, porque es fundamental que tengamos mayor exportación para atender esa balanza comercial no petrolerera que está deteriorándose aceleradamente en el año 2010. Sí, ahora, para que se dé precisamente la exportación, una de las variables muy importantes para que se dé el crecimiento económico, generación de empleo, etc., en el interior del Ecuador. Sin embargo, hay una política a la que está, pienso yo, atado el presidente Rafael Correa, cuando él, como candidato, dijo que iba a echar al tacho de la basura el Tratado de Libre Comercio, lo que se había conversado sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y usted sabe que los países como Perú, Colombia, Chile especialmente, están creciendo, o se mantiene, a pesar de esta crisis mundial, en crecimiento, por los Tratados de Libre Comercio. Usted, como ex ministro de Finanza, haber colaborado directamente con el economista Rafael Correa, ¿cree que se mantenga en esa política o en su momento la realidad, la práctica, lo va a obligar a rever esa política socialista del siglo XXI, etc.? Ya, usted trae un tema que yo quiero ubicar dentro del contexto histórico de ciertos eventos cuando estuvimos en campaña con el economista Correa. Era allá por octubre del 2006, octubre 5 del 2006, había un debate que lo organizaba un canal local con la presentadora de televisión de CNN, en donde estaba el presidente Correa y estaban los otros tres o cuatro candidatos, y nosotros nos reunimos en el gurú de campaña para poder planificar el debate, y entonces el presidente Correa decía, en ese momento el candidato Correa decía, bueno, ¿alguna opinión que quisieran que se manifieste en el debate? Entonces yo le dije al presidente Correa, en ese momento el candidato, yo creo que ya deberíamos parar esto de mandar al tacho basura de la historia a los dichosos TLCs. Y la reacción del presidente Correa fue, Fausto, por favor, abandona la sala, digamos, ¿no? ¡Ah, caramba! Entonces era muy claro que esa postura, es una postura muy fuerte en su interior de no avanzar en temas del Tratado de Libre Comercio, con lo cual, y usted lo visualiza, a lo largo de tres años no ha cambiado un milímetro de esa posición. Quizás hacer acuerdos comerciales de solamente comercio, comercio, pero no en el tema del Tratado de Libre Comercio, como lo ha venido firmando Centroamérica, Chile y cada uno de los países de la región. Por lo tanto, ese es un tema que puede visualizar claramente si es que el gobierno va a ceder, a avanzar en el tema del Tratado de Libre Comercio. Ese va a ser muy difícil. Es complejo, es una cosa, la tiene muy fuerte, muy arraigada en su concepción, es un tema para él académico, es un tema para él... Casi dogmático. Casi dogmático, igual que el tema de la drogización. De alguna forma, si usted le dijera, presidente, las exportaciones no crecen, seguramente la respuesta podría ser, claro, ¿cómo quieres que crezca? Si estamos drogizados y hemos perdido la herramienta típica para que crezcan exportaciones, que es devaluar la moneda, ¿verdad? Pero yo creo que hay alternativas interesantes en aplicar para que crezcan exportaciones toda vez que hemos llegado a un adecuado nivel de recaudación tributaria que todavía permite ligero crecimiento, como para aflojar esa tuerca y poder permitir a los exportadores exportar más con alguna ventaja tributaria en esa dirección. Bien, ahora hay un aspecto que está implícito, inclusive en lo que usted nos acaba de compartir en esas conversaciones al interior con el gobierno ecuatoriano y usted dice en ese momento el candidato Rafael Correa, es decir, tiene una idea sobre cómo debe administrarse el país. Cualquier gerente dice al gerente de ventas, señor, tenemos que aumentar las ventas, hay que ir a buscar más convenios con nuestros clientes, de tal manera que podamos facturar. Dentro de todo esto hay un presupuesto. El presupuesto del año 2010 comenzó con un déficit que se estima, algunos dicen 3.000, otros 4.000, otros 5.000 millones. Lo que más claro allí había era renunciar a la inversión. Gracias. 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 Gracias.